Música Bueno, estamos buscando la manera de encontrar a cada uno de los que les falta por ahí la primaria y la secundaria de aquí del municipio, estoy seguro que con el alcalde, con todo ese apoyo que se está dando y su equipo pues vamos a conseguir darle un buen bajón a esas personas que tienen esa situación Ahorita son 30, pero estamos seguros que vamos a continuar con muchos más que ya tenemos ahorita trabajando con ellos Bueno, el INEA es, atendemos personas de más de 15 años que les falte la primaria, la secundaria o no sepan leer y escribir Los tres básicos, alfabetización, primaria y secundaria Aparte que estamos dándoles 800 pesos al que termine de alfabetizarse, que eso también es muy importante que lo sepa la gente En ninguna parte pagan por estudiar, nosotros estamos dándoles 800 pesos al terminar el proceso de alfabetización Y eso también es importante que la gente lo sepa para mí Música Mi nombre es Samuel Hernández Hernández, para servirle a usted y a Dios Me siento contento, muy a gusto de haber recibido esta constancia por parte del INEA Y pues yo cuando llegué no sabía leer, no sabía escribir Y en este tiempo, el tiempo que estuve estudiando, por mucho fueron como unos 6 meses y aprendí a leer y a escribir Y le doy gracias a mi maestra que se llama Raquel Y a mi maestra que se llama Maestra Lucía Por ellas tuve este papel que es muy importante para mí Y pues gracias De hecho los invito a que vengan y que se vengan a esperar así como yo Que lo entienden, que es muy importante, que somos el futuro de lo que va y de lo que viene Música El gran compromiso que estamos agarrando, este gran convenio que estamos haciendo con el INEA Para poder ponerlo a disposición de todas las personas, como lo decía el licenciado De 15 años en adelante que quieran sacar su primaria, su secundaria Que se acerquen a los módulos, que se acerquen a la presidencia municipal Y los vamos a canalizar para que se sigan preparando Ese es el compromiso que tenemos con la administración 2018-2021 Con la educación No queremos que ningún joven, ningún adulto se quede fuera de la educación Que tal Música 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 Música